Hola, hola mis queridos, hoy me encuentro desde la Casa del Teatro Nacional, ustedes saben que en este canal como siempre apoyando la cultura y el entretenimiento y les tengo una super invitación porque llegó Cartas de Amor, ¿de qué se trata? Novedades, curiosidades, tuvimos la oportunidad de hablar con el elenco, así que no se me vayan, mi nombre es Maritza Ariza y bienvenidos. Interpretamos dos personajes que se conocen a los 7 años y que van a entablar una relación por cartas durante muchos años, 50 años, o sea, muchos años no, eso es un jurgo. Oye, ese día de los enamorados, fuiste tu el que me metió un papelito que decía, ¿quieres ser mi nombre? Y otro ingrediente adicional también, el espacio en el que estamos es un espacio muy pequeño, solamente tenemos 3 metros por 3 metros y la gente está completamente metida con nosotros, entonces también eso es lo otro, es una relación íntima la que vamos a tener acá, escuchando el universo interno de estos personajes, porque estamos aquí al lado de ustedes y eso va a ser muy bonito, yo sé que se van a divertir, que se van a emocionar y se van a conmover tanto como nos hemos conmovido y como la hemos gozado nosotros haciéndola. Una obra de A.R. Gordney que fue escrita desde 1989 en su momento como un libro, pero se convirtió en una obra de teatro que ha sido un éxito mundial. Es la primera vez que yo me presento a la Casa del Teatro y sí tengo que reconocer que le tengo más miedo, le tengo más miedo porque es que es muy cerca. Pero aquí yo sí me conecto con la gente. Endiroso, traidor, escríbelo, me muero por tener noticias tuyas, espero no haber sonado insisterio. El público es el otro actor siempre en una obra de teatro, el público siempre está ahí, siempre nos influye, a veces habla incluso, a veces solamente su emoción la que nos despierta y cada público es diferente y nos despierta diferentes emociones, hace que la obra sea diferente. Estas cartas, estas malditas cartas nos han hecho mucho daño. Te conozco más a través de ellas que en persona. Nos recuerda lo importante que son las palabras, el mensaje, la ortografía, cada signo de puntuación y los actores nos llevan a eso, a sentir esa interpretación y conmovernos con lo que significa el enviarnos cartas. Es que no es fácil. No es fácil. O sea, yo tengo en mi cabeza lo que siento, pero buscar las palabras para de verdad hacer sentir lo que yo quiero a través de las palabras, no es fácil. Le poníamos hasta perfumito en ese entonces. ¡Claro! Era muy bonito. Y eso que sumiste es una chiñita chiquita, pero nosotros, la generación nuestra alcanzó a conocer las cartas escritas a mano, puestas con estampilla y más emotivo de recibirlas con la letra de la otra persona. Pero que además pongan tu nombre arriba y que te escriban puntualmente a ti, que hagan el esfuerzo de redactar con coherencia, que hagan el esfuerzo de, de, de verdad, de usar los signos de puntuación. Así digan groserías, así, así mamemos gallo y demás, pero que tenga un sentido bonito. Los juegos de palabras me parecen súper inteligentes, súper astutos, bonitos. Entonces, yo, yo, a mí, a mí sí me enamora. No me importa que lo hagan por WhatsApp, no importa si lo hacen por correo, pero que la persona se tome el tiempo y te escriba. Bonito, ¡ah, qué maravilla! Yo le escribí a mi esposo y él me escribió a mí durante cinco años cartas de amor. Yo tengo un, soy una de las afortunadas que tiene una caja guardada en el closet llena de cartas de amor. Y sigo pensando que de vez en cuando es necesario escribirle a alguien lo que uno piensa y lo que uno siente. Además que esta obra, 33 años desde que fue escrita y sigue dándole la vuelta al mundo. Eso fue desde el 89, imagínate, hoy 2022 acá en Bogotá, en Colombia, lo pueden ver. Como leer El Principito. Esto es como leer Crónica de una Muerte Enunciada. Tú la puedes leer hoy y perfectamente te puedes hacer imágenes actuales y puede suceder hoy. Desde el 1 de septiembre hasta final de año, los jueves, viernes y sábados a las 8 de la noche. Y pueden conseguir boletas por la taquilla del teatro o www.teatronacional.co. Y a venir, a venir aquí a apoyar el teatro. Claro que sí, cordialmente invitados a ver cartas de amor. Ahí queda la invitación, mis queridos. Cuéntenme qué tal les ha parecido, cuéntenme sus historias, me va a encantar leerlos. ¿Ustedes fueron de los que les apasionaba escribir cartas, enviar cartas, lo hacen hoy en día? Cuéntenme, cuéntenme que me va a encantar leerlos. Aquí como siempre, con la cultura y el entretenimiento, me encuentran en todas las redes sociales como Maritz Arisa Periodista. Y nosotros, nos vemos en un próximo video.